Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy feliz, muy contento por estar otro video más contigo y principalmente en este video que ustedes me lo han pedido muchísimo es cómo lograr y cómo conseguir tener el cabello largo. Muchos de ustedes me han estado preguntando cómo le hice todo mi proceso y aunque en mi canal yo tengo una cantidad y variedad de videos sobre ese tema creo que es importante darles poco a poco otros procedimientos, otros pasos que también son muy importantes para poder llegar a tener el cabello largo y también son puntos que yo hice durante mi proceso y es muy importante también compartirlos a ustedes. Así que si quieres saber cómo lograr tener el cabello largo, quédate conmigo. Número uno y creo que es uno de los pasos más importantes es tener paciencia y lo más importante de todo es superar esa etapa incómoda en el proceso que dejamos crecer nuestro cabello y sentimos que no ha crecido en lo absoluto nada o sentimos que no se nos acomoda de ninguna manera, de ninguna forma, que no podemos incluso ni peinarlo. Esa etapa incómoda es la más importante de poder superar. Por eso es muy importante que en este proceso, en esta etapa principalmente, encontremos un peinado que se acomode a nosotros y de esta forma lograremos superar muchísimo más fácil la etapa incómoda. Número dos y es evitar aplicar calor a tu cabello. El calor daña y maltrata nuestro cabello, por lo tanto debemos de evitarlo porque esto podría provocar que nuestro cabello se caiga o tarde más tiempo el proceso de crecimiento. Además que el calor maltratará nuestro cabello, lo hará verse feo y por lo tanto nuestras puntas estarán maltratadas. Lo que nos lleva a que si están las puntas maltratadas, después del momento que vayamos a cortar nuestro cabello, las puntas serán lo primero que van a cortar y toda la parte de tu cabello que esté maltratado será lo que deben de eliminar para así poder tener nuevo cabello y que este empiece a crecer mucho mejor, por lo tanto si tienes las puntas maltratadas, entre más arriba tengas las puntas maltratadas, más cabello se te va a cortar. Y al final terminarías con menos cabello que todo el tiempo que dejaste crecer. No lo cortes durante los primeros cuatro meses que lo estás dejando crecer. Yo sé que la impaciencia y la desesperación nos hará querer ir corriendo inmediatamente durante el primer mes, con el barbero o el segundo o tercer mes será difícil no ir corriendo a cortar nuestro cabello. Y yo sé que venimos de una etapa en la que constantemente aproximadamente cada mes nos estábamos yendo a cortar el cabello y ahora lo vamos a dejar crecer por cuatro meses que es la etapa más importante de crecimiento. Por eso aguántate las ganas y por cuatro meses no cortes ni las puntas. Ya que durante estos cuatro meses es cuando más cabello va a crecer y es cuando empezarás a notar el crecimiento en él durante los primeros cuatro meses. Y aparte que romperás con la costumbre y en estos cuatro meses pasarás por la etapa incómoda en que no se te acómoda el cabello por ninguna parte. Si quieres que te haga un video de cómo superar de una mejor manera, cómo los puntos que yo logré superar la etapa incómoda, si quieres hacer este video déjame acá abajo en los comentarios y dale like a este video para yo saber que quisieras un video hablándote sobre cómo es que yo superé toda esta etapa. Punto número cuatro es tomar vitamina C. La vitamina C es muy buena y excelente no solamente para la cuestión de las defensas, de la gripa y todo eso, sino que también es nuestra favorita aliada en el cuidado de la piel. ¿Y qué tenemos en nuestro cuero cabelludo? Es piel. Y si la piel de nuestro cuero cabelludo está saludable, entonces nuestro cabello crecerá muchísimo más fuerte y saludable y brillante. Y sobre todo lo que todos queremos es que nuestro cabello crezca más rápido. Número cinco, utilizar aceites. Es algo clave durante el crecimiento de nuestro cabello porque esto lo nutrirá y sobre todo lo hará ver muchísimo más saludable. Es importante tomar en cuenta qué tipos de aceite estás utilizando para tener los mejores beneficios dependiendo de tu tipo de cabello porque no todos los aceites muchas ocasiones puede llegar a caerle bien a tu cabello o a obtener los mejores resultados y beneficios de él. Por eso es importante probar y tratar diferentes aceites hasta encontrar con el que tú te sientas mejor y que veas los mejores resultados. Otro punto clave y muy importante es cuidar lo que comes. Evita todo aquello que sea comida chatarra y empieza a comer un poco más saludable para que así tu cabello crezca mucho más rápido, mucho más fuerte y saludable. Todo este proceso es muy importante eso, que te cuides muchísimo todo lo que estás poniendo en tu cabello, en tu piel, lo que le metes a tu cuerpo para que así tu cabello crezca mucho mejor y lo que todos, todos queremos que crezca más rápido. Y por último, no laves tu cabello todos los días. Tu cabello necesita los propios nutrientes que produce. Por lo tanto, si estás lavando tu cabello con shampoo todos los días, estarás retirando todos los nutrientes que tu cabello necesita para crecer muchísimo mejor, más sano, más fuerte y más rápido. Así que trata que por lo menos dos días a la semana no laves tu cabello, pero, ojo aquí, muchas personas me han estado preguntando, entonces si no lavo mi cabello, no lo puedo ni siquiera mojar, sí lo puedes mojar, pero no le apliques ningún producto, ningún shampoo, nada que retire esos aceites. Lo puedes mojar sin ningún problema porque no estás retirando ninguno de esos aceites que tu propio cabello produce, pero no le apliques ningún shampoo, ningún producto químico que pueda ayudarlo a lavar. Y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido este video, por si estás pensando en dejarte crecer el cabello, sigas todos y cada uno de estos pasos y vas a ver que en poco tiempo vas a notar la diferencia y que tu cabello crecerá muchísimo mejor, muchísimo más rápido, que algunos de estos son consejos que me han dado algunos cuantos amigos que en lo personal a mí me hubiera gustado saber algunos cuantos de ellos. Si quieres que te diga cuáles son los consejos que me han dado otros amigos que también se han dejado crecer el cabello y que me hubiera gustado a mí saberlo antes de empezar este proceso, déjame acabar con los comentarios y te lo podría hacer también. Ya sabes que si te gustó este video dale like, no olvides también suscribirte aquí a mi canal porque es muy importante también que actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estoy haciendo para ti todos los días de lunes a viernes, aquí tenemos contenido nuevo en mi canal sobre estilo, moda, cuidado personal, peinados, cabello, todo, todo lo que los hombres necesitamos y debemos de saber, aquí lo encuentras todo en un solo canal. Recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales, pero tú ya sabes que mi favorita es Instagram, así que sígueme en este momento en mi Instagram para que así a través de mis fotografías te inspires en mi look, en mi estilo y en mi Instagram Story siempre estoy dando recomendaciones de productos que yo estoy utilizando y que me han estado funcionando muchísimo, pero también en ocasiones me puedes hacer preguntas o encuestas sobre algún tema en específico que a través de mi Instagram Story te estoy respondiendo en cuestión de segundos. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Husla!